¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí esto me está destruyendo la vida, señores. A mí esto me hizo una persecución. Y tengo mucho miedo. Les tengo miedo a ustedes. Les tengo miedo a la política. Y tengo miedo a volver a perder. Porque me parece que ellos... Que ellos la perdí demasiado.